bueno esto de jefferson se pone cada vez más interesante cada día más se van revelando más información sobre la desaparición de jefferson julio acaba de confesar todo julio es la persona que está siendo acusado por la desaparición de jefferson ya que él fue el único que andaba con jefferson ese día fue la última persona si eres nuevo en este canal te pido que te suscribas y active la campanita para que esté enterado de cada vez que suba una noticia de este caso de jefferson tú sea el primero en enterarte dale me gusta este vídeo la persona que está siendo acusado de la desaparición de jefferson es un tal julio fue la última persona que andaba junto a jefferson y él dice que hay personas que lo están amenazando él dice que la esposa de jefferson también lo ha estado amenazando insultando le voy a poner para que escuchen todo lo que esta persona dice como él conoció a jefferson y que ellos hicieron ese día se vieron para aclarar a la audiencia que está acá porque en realidad viendo cómo está la situación fue el principal sospechoso lo que está pasando y hay unos cuantos rumores que hay unos cuantos cristianos dice pasar por cristianos que me quiero matar me estaba amenazando una la prisión la mente ahí la esposa de él me ha estado amenazando y hablando una cosa y insultándome a mí tú amaneciste en la casa de jefferson ese día sí o no pero como le digo a él un día que está yo dure dos días en su casa el domingo y el lunes también al otro día por la mañana mal paso yo lo voy a aplicar ay ok más adelante pero usted sabe yo dure el domingo tengo una predica el café de rey de predico tengo los vídeos ahí que yo hice con él donde se da que ustedes se reúnen porque tú me diste una información prácticamente hace unos días donde tú me dijiste que tú dormiste en su casa me dijiste que viajaste a su ciudad y no pudiste ir entonces la pregunta que tiene el pueblo la siguiente la pregunta que tiene el pueblo la siguiente la gente dice que tú fuiste la última persona que te quedaste con él y que fuiste tú que lo despejiste a la parada entonces tú él te llevó a la guagua o ustedes andaban en un motor o en el motor de él andaba junto explícame por favor a la audiencia esa situación porque en realidad el pueblo lo entiende o sea tú tenías un motor tú tenías tu motor allá junto con él claro guerrero mismo todo no lo dejo ni por nada porque que se me va menos dinero tú sabes yo trabajo y no tengo muchos recursos